Vamos a bailar, comenzando suavecito, mano para adelante Maitre be alta arriba, arriba. Dcoatando parante, parante, punto. Baríba, baríba, broche. Camilla, barita arriba, Hay visto? Ok, y ahora continuamos con los pies a mover los pies. Y este video me deberías abbracar. Oh, pero lo sport es su fratello y su gemello. ¿Cómo estás su mío? ¡Veloce! ¡Vuelce!